Buenas tardes, parece que no terminara con el suceso de la otra noche de que asesinaran a un personaje alias Loro aquí en la calle Lima. Parece que ha habido una represalia respecto a este hecho, ¿qué nos puede contar? Buenas tardes, gracias por venir aquí a salir al aire. Informar a la ciudadanía de Casagrande, los eventos que vienen suscitándose a causa de la criminalidad, el crimen organizado, la delincuencia. Efectivamente, el hijo del fallecido, el apellido Pablo, que es KBPO, de 15 años, mostrando un arma de fuego, un revuelo después al victimado, a herido, en este caso a un joven Gian Marco Bueno Flores, de 19 años, cuando se encontraba en compañía de su enamorada a la altura del estadio. Cuando se hizo las primeras indivaciones al menor, este refiere que su tío le había dado el arma para que ciertamente se tome venganza contra este joven Gian Marco Bueno Flores, de 19, en razón que los indicaba el tío a este como autor de la muerte del padre de este menor. Está a cargo de la fiscalía de menor. El menor también ha ido a hacer la pericia correspondiente a SCOPPE a fin de que le hagan la presión atómica, que es la vigencia propia de la investigación. Claro, o sea, el que ha sido herido de Balá es Gian Marco Bueno Flores, de 19 años. A este sujeto, pues, el tío del menor de edad, en este caso el menor de edad es el autor de las lesiones, el tío le ha indicado, pues, al menor que tome venganza contra este herido. Entonces, nos indica, pues, el tío como que él ha sido el que ha matado al papá del menor. ¿Cuántos disparos se hicieron mayor? ¿Qué gravedad está el joven? Un momento en ingreso, salida, en el brazo izquierdo. No es grave, ya ha pasado, ha sido atendido, pues, en el tío de Chococo, para donde es grande. No hay este mayor perdido o riesgo, no ha afectado a la zona de riesgo. ¿Se sabe cuántos disparos se hizo mayor? Se desconoce, es uno el que ha ingresado a su organismo de este joven, Gian Marco Bueno Flores. ¿Se sabe la situación del menor de edad, de 15 años? Se encuentra en investigación con Fiscalía, y Fiscalía pronto, pues, va a definir la situación de este menor. ¿Lo tiene en la carceleta? Acaban de regresar, me indiquen en estos momentos, pues, de una pericia que se realizó en la provincia de COPE, ¿no? Y ahora, sobre este caso, de dejar la prudencia, para saber cuál va a ser la situación real. La web, al servicio de su pueblo.